Hola, buenos días. Estamos aquí en una nueva jornada de los seminarios Torroja y vamos a ver el seminario que nos va a presentar Carmen Espejel, titulado Mecanismos sensibles, pioneras de la arquitectura. Tengo el placer de presentar a Carmen. Carmen ha seguido una trayectoria en tres campos complementarios, que son el profesional, en el que ha dirigido y es autora de múltiples obras que se han publicado en revistas especializadas y cuya calidad ha trascendido y ha recibido múltiples premios. También en el ámbito académico es catedrática de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica y también ha dado múltiples conferencias internacionales en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Y luego en el ámbito de la investigación es directora del Grupo de Vivienda Colectiva y además ha trabajado en la relación de la mujer y la arquitectura, donde hay que resaltar este libro, Women Architects in the Modern Movement, sobre el que me imagino que versa parte de la conferencia de hoy. Personalmente creo que es un campo de la investigación, el de la mujer y la arquitectura, que denota gran generosidad por su parte, ya que pone en valor el trabajo de gente que ha estado un poco en la oscuridad durante mucho tiempo y también resalta una injusticia que llega hasta días de hoy. Entonces, en ese sentido, gracias por trabajar en ese ámbito, que te sitúa a ti también como pionera, me imagino, y gracias por presentarnos hoy esta charla aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa, te agradezco que me hayas denominado pionera. Es verdad que es un tema, el de la mujer que ahora nos afecta o lo estamos sintiendo como realmente sustancial, una sociedad mucho más igualitaria. Pero lo curioso, y lo comentábamos antes en la entrada, es que la mujer ha existido. No es que no haya existido, ha existido, ha hecho un montón de cosas, pero no aparecemos en los textos, no aparecemos en los libros. La historia ha estado realizada por unas personas que han visto solo un sector. Y me parece que Susan Bookmorse dice que la historia es algo que está vivo, que es revisitable, que es revisable permanentemente, que tenemos la obligación, que cuando lo miramos lo cambiamos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esta pequeña aportación que yo hago, lo que trata de entender es que había otra manera también de entender la arquitectura, que existían estas personas y que además influyeron en grandes arquitectos, lo que pasa es que siempre quedaron marginadas de los libros. No aparecían o aparecían muy ocultas o incluso sus nombres eran, no se utilizaban las iniciales de sus nombres, con lo cual era imposible registrarlas o seguirlas. Ha sido una labor muy bonita. Esto empezó hace muchos años con mi tesis doctoral, que versaba sobre, seguro que la conocen, la de 1027, que es una villa de Eileen Gray en Badovici del año 26, que luego veremos algunas imágenes. Y ahí descubrí que había, primero que no conocía la villa, descubrí que había arquitectas importantes que entran a la arquitectura por los vericuetos más extraños, por los márgenes por donde las dejaban entrar, por las fisuras que el mundo masculino les dejaba. Y hubo un capítulo que a mí me pareció importante desarrollar que versaba sobre la relación entre la mujer y la arquitectura. Porque nosotros somos la primera arquitectura. Entonces había algo ahí extraño. En esa investigación, bueno, pues, en ese capítulo, digamos, me pidió un editor que hiciera un libro que se llamó después Heroínas del movimiento moderno, o Heroínas del espacio. Y lo saqué hace, yo creo que 12 años, una cosa así. Y este año pasado, Rolich, una editorial norteamericana, le pareció que era, con unas ciertas revisiones, digamos, para ponerlo más al día, le pareció que era un libro que podía ser importante y por eso lo publicaron. Y yo estoy encantada de tener este libro en habla inglesa, porque el otro ha tenido una gran difusión en habla española, pero el habla inglesa llega más lejos, ¿no? Bien, a ver, porque no tengo mando, no funciona. Bueno, como decía, las mujeres han existido, han existido en la historia. Este es un cuadro de Gabriel Vela de 1780, donde, fíjense porque hay mujeres en esa regata y hay hombres y hay una regata mixta en Venecia. Gabriel Vela es un pintor que pintaba cotidianidades, ¿no? El mundo de Venecia, de verdad, el del día a día. Y aparecen muchas mujeres, son muy bonitos. Quiero decir, cuando uno trabaja, hace investigaciones sobre este territorio, el territorio femenino, no tiene que ir a las fuentes, digamos, las que siempre se han utilizado, ¿no? Las clásicas, hay que ir a otras fuentes. En este caso, hay que ir quizás a pintores menores o pintores que hablaban del mundo de la cotidianidad o hay que ir a revistas femeninas, hay que ir a otras fuentes totalmente distintas para descubrir que existían y sencillamente ponerlas en valor. Bueno, incluso creo recordar que hubo en dos ocasiones una regatista femenina ganó esta regata. Luego, unos años, desapareció esa mujer, era bastante importante y volvió a aparecer. Supongo que estaría dedicada quizás a la maternidad. Bueno, el caso es que existen las mujeres en la historia, y esto es nada más que una pequeña introducción, como digo, nosotras hemos sido las primeras arquitecturas. La primera arquitectura la construimos nosotros, ¿no? En nuestro vientre. Entonces, cuando pensamos en la mujer y la relación con la arquitectura, es mucho más fuerte de lo que creemos. No, si esto no se le está saliendo permanentemente, ¿hay algo? Bueno, lo quitamos. Me gusta esta imagen del libro de Christine de Pisan, Cité de Dames, porque, perdóname si ves que me alejo del... Me lo decís. Porque es la primera escritora profesional de la historia francesa, un libro, el Cité de Dames de 1405, que habla de mujeres ilustrías, pero sobre todo de lo que quiere es construir una ciudad para que puedan desarrollar sus propios talentos. O sea, que las dejen en paz, ¿no? Quieren una muralla, no tanto como protección física, sino protección intelectual. Es, oiga, déjennos, ya verán cómo podemos ser pintoras, arquitectas, escultoras, literatas, podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, aquí está con la razón poniendo la primera piedra de esa ciudad de las damas. Como les decía, ¿no? La historia no nos ha tratado bien. La Real Academia de 1771, la Real Academia Británica, tenía dos miembros femeninos. Hagan el favor de buscarlos. Porque es muy fácil que no los encuentren. Vemos a una multitud de artistas, hombres, aquí están todos, ¿eh? Vemos a los modelos desnudos y vemos a dos mujeres. Bueno, no sé si las ven, pero están colgadas de unos bustos en la pared de la derecha. Esas dos mujeres, Mary Moser y Kaufman, fueron muy importantes. Unas vidoras muy importantes y pertenecieron, fueron miembros de esta Real Academia Británica. Pero, en esa época, las mujeres no podían estar en presencia de desnudos. Por lo tanto, este cuadro no tenía capacidad de poder estar en el nivel de sus compañeros. Y, sencillamente, se les ocurrió la idea de transformarlas. Frente a ser sujetos de la pintura, las transformaron en objetos de la pintura. Y las colgaron de esas paredes. Eso es cuando hablo de historia, es a lo que me refiero. Pero hemos tenido mujeres de todo tipo. Seguro que a esta no la conocen como en sí misma. Ella es Mary Wollstonecraft, la primera feminista, que escribe Vindicación de los derechos de la mujer, un libro fundamental para defender las posturas femeninas. Y sí que la conocerán, seguramente, cuando les diga que es la madre de Mary Shelley y que escribió Frankenstein. Con lo cual, uno entiende por qué Shelley escribe ese libro con este pedazo de madre. Pero las mujeres encontraron algunas veces vericuetos para poder acceder a distintas profesiones muy masculinas o para poder acceder a la universidad, etc. Y una de ellas era la de camuflarse como un hombre. En el caso de George Sun, amante de Chopin y gran literata, su nombre era Aurora Dupin, y ella cambió de nombre y cambió de traje, de aspecto, para poder entrar en los circuitos que le interesaban. Bueno, el XIX, esto es nada más que un pequeño preámbulo. El XIX o finales del XX, principios del siglo XX, es un momento apasionante. Esta imagen de Lady Otoline Morrell me sirve para hacer una especie de comparativa como en muy poco tiempo pasamos de aquí a aquí. Como pasamos de la mujer decimonónica con un poquito de jaqueca, bastante afectada, una gran mecenas, tengo que decir que fue una gran mecenas artística del arte, pero estamos hablando de una mujer del XIX, una mujer de la época victoriana. El victorianismo cae, en 1901 muere la reina Victoria, y cae todo un sistema cultural y empieza a reinventarse un nuevo sistema cultural donde yo creo que Josephine Baker, con sus desnudos maravillosos, ayudó bastante. Ya sabéis que además ese aspecto un poco masculino que tenía, andrógino, atraía muchísimo a la modernidad, Le Corbusier flipaba con ella cuando iban en el barco por Sudamérica, Adolf Loz le hace una vivienda, no sé si la recuerdan, no llega a construirse, pero le diseña una vivienda maravillosa con una piscina extraordinaria. Era un referente de la modernidad, un referente con ese pelo a los garçons que era muy típico del París de los años 20. Pero las hubo políticas, aquí tenemos a Emeline Pankhurst, 10.000 mujeres estuvieron en esta manifestación en frente del Buckingham Palace en el año 1903. Pero tuvimos también, hemos tenido escultoras, Camille Claudel, claro, cuando destacaban o la familia normalmente tenía un poder sobrenatural sobre las mujeres y si destacaban podían o ser, digamos, o transformarse en locas, que fue lo que le pasó a Camille Claudel, digamos, fue encerrada en un manicomio o las tachaban de prostitutas, digamos, siempre tenían algún tipo de tara para hacerlas, para olvidarlas. Camille Claudel, una grandísima escultora, tuvo la suerte y la mala suerte de ser la amante de Orden y, claro, digamos, frente a ese genio era difícil aparecer, ¿no? Pero hay una película muy bonita que habla de esa relación. Es, como digo, ha caído la época victoriana, se están buscando, y como la época victoriana, digamos, acaba en la Primera Guerra Mundial, en cierto modo, el planteamiento de la nueva, de la sociedad es, si esos valores nos han llevado, nos han conducido a la Primera Guerra Mundial, tenemos que preparar otros valores distintos, ¿no? Tenemos que buscar qué valores son los actuales para hacer una sociedad mejor y diferente. En el caso de, digamos, la arquitectura es un reflejo fiel de la sociedad y buscan, la sociedad busca nuevos sistemas, nuevas relaciones personales, nuevas relaciones de pareja y, bueno, hay muchas de ellas, pero yo creo que Gertrude Stein y Alice Betoclas, les recomiendo que lean el libro precioso de autobiografía de Alice Betoclas si quieren conocer el París de esa época que es verdaderamente apasionante. Escritoras, Virginia Woolf decía, escribid, escribid malditas, ¿no? En el prólogo de un cuarto propio, que es un libro del año 1929, decía, escribid malditas, aunque sea de tonterías, no importa, tenéis que hacer, ¿no? A ser visibles, haceros visibles, no os quedéis ahí detrás de los personajes masculinos. Y yo creo que, bueno, a mí me parece que ese prólogo, esa pequeña cita que tiene en el comienzo de su libro me parecía importante, pero hemos tenido pioneras también en la aviación, ¿no? Por ejemplo, Amélie Earhart, que murió además en ese intento loco que tenían todos estos locos de la aviación, en ese intento de hacer una nueva ruta, la más larga, por el Ecuador, alrededor del mundo, bueno, pues murió, desapareció en el Océano Pacífico, pero también fue una pionera en cuanto a volar en esa especie de aviones de papel que tenían. Pero ha habido filósofas como Hannah Arendt, tan importante ahora, que además está tan reivindicada desde el valor del espacio público, el espacio público entendido como un lugar para los hombres libres. La mujer siempre ha estado conseguida al interior. Y yo creo que estas imágenes de una sociedad, por otro lado, muy igualitaria, como fue la holandesa, pero muy igualitaria, donde la mujer quedaba claramente, digamos, tenía un papel que era el de la organización doméstica, mientras que los hombres tenían el de la organización del Estado y del trabajo de fuera. A mí me gusta mucho hacer esa diferencia entre labor y work. Los labors, que son los que no están pagados, son los que generalmente nos tocaban a nosotras, y el work era lo que no producía algo, ese sí estaba pagado y ese normalmente estaba organizado y manejado por los hombres. Pero bueno, esos interiores, creíamos que hemos estado realmente enclausadas en ese interior, por eso yo creo que estamos muy preparadas para trabajar desde dentro, frente a lo mejor al trabajo masculino, que es un trabajo más de representación desde fuera. Siempre he pensado que puede ser esa especie de combinatoria, pero la primera vez que la mujer, en cierto modo, sale fuera de la casa es en este momento. En este momento hay una, en la Unión Soviética, en el año 29, hay un dinamitao, claro, de la familia tradicional. El Estado necesita mujeres en las fábricas y se propone la primera, o de las primeras guarderías provisionales. Ya veis que hay unas mujeres ya especializadas, ya unas trabajadoras del cuidado de los niños, mientras que el resto de las mujeres con los hombres se van a trabajar a las industrias. Yo quería haceros una pequeña pregunta. ¿Cuál creéis que es de estos dos modelos, que son dos modelos de dos tribus, de dos viviendas en dos tribus africanas, cuál creéis que es el modelo patriarcal y el modelo matriarcal? Eso es fundamental, entender que los sistemas de relaciones de parentesco construyen y constituyen el modo de hacer de la arquitectura. Seguro que pensaríais que el femenino es el redondo, ¿a que sí? Completamente incierto. El femenino es el de abajo. Pero es muy bonita, la discusión es muy bonita, además muy abierta. Quiero decir, el masculino es aumentable según las necesidades, es mucho más dinámico en ese sentido, es más abierto, es más contemporáneo, si podemos utilizar esa palabra. A medida que va creciendo la familia, los hijos, aparece una choza más. Mientras que el femenino, por otro lado, muy relacionado y entroncado con lo que es nuestro mundo mediterráneo, la casa romana, la casa compatio, es, por otro lado, un elemento cerrado. Pero es muy interesante cómo los prejuicios también nos hacen creer que lo femenino es blando, pero en general en todas las artes. Si recordáis la discusión que han tenido larga las poetisas o las poetas sobre si la denominación debía de ser poetisa o poeta, esa reivindicación que llega hasta nuestros días, hasta hoy, tenía que ver con un prejuicio hacia el concepto de poetisa, porque era una poesía menor, era una poesía femenina, era una poesía de segundo orden. Y claro, las poetas reivindican que son iguales, que tienen la misma capacidad y la misma calidad que los poetas. Y nos pasa un poco en todo. El prejuicio es tremendo para ver las cosas de otra manera. Bueno, yo ya ese preámbulo de mujer y arquitectura ha terminado y ahora sí que quería hablaros un poco de la arquitectura y las mujeres en la arquitectura, sobre todo en el periodo de Tres Guerras, que fue un periodo convulso y maravilloso. Vamos a hablar un poco de Lily Reich, pero había muchas otras, ¿no? Ray Ims, la compañía de Charles Ims, Lottes Tambese, una tipa extraordinaria, compañera, estudiante de la Bauhaus, compañera sentimental durante un periodo corto con Hannes Meyer, que luego finalmente se casó con Maristami, que fue una importante urbanista y directora de la Oficina de Urbanismo de Rotterdam durante bastantes años. Greta Suscherichos, que hablaremos de ella, Ana Mutesius, la compañera de Germán Mutesius, Margaret McDonnell, compañera de Macintosh. Claro, es que los Macintosh, les llamaban así, los Macintoshes, eran dos parejas de dos hermanas, casadas con dos arquitectos. Ellas trabajaban más en el mundo del interiorismo, pero el conjunto, digamos, el grupo, era un grupo de cuatro. Casi no lo hemos descubierto, pero bueno. Eileen Gray también será otra de las pioneras de las que hablaré. Y yo creo que ellas entran, como decía antes, a hacer habitable el barril de diógenes, o sea, desde el interior. Digamos, la arquitectura moderna era una arquitectura abstracta, fría, difícil de habitar. Y en esa conjunción entre el dentro y el fuera es donde yo creo que entran estas mujeres. Estas mujeres hacen habitable la arquitectura moderna. Esa imagen del barril de diógenes era el sumum de la arquitectura para Le Corbusier. Le Corbusier quería que la arquitectura tenía que ser así. Pero nos han contado una arquitectura moderna también falsa. Nos han contado una arquitectura moderna sin tejidos, una arquitectura moderna sin decoración, una arquitectura moderna sin interior. Y es falso. Si se fijan, están las cosas. Están los cortinajes, están los terciopelos, están las alfombras, están los muebles, está todo eso y muchas de ellas trabajaron en ese territorio porque, insisto, entraron a la arquitectura como por todo el arco periférico que les fueron dejando todas las fisuras. Unas fueron diseñadoras de moda y también por ahí entraron a la arquitectura otras interioristas, diseñadoras de mobiliario, las cosas más inverosímiles, pues casi todas ellas sin carrera universitaria. Algunas sí, pero muy pocas. Las dos primeras alemanas, ya con carrera universitaria, Emil Winkelmann y Elisabeth von Tippelskirch, que llegaron a puestos importantes en el Stau. Margaret MacDonald, ya os he contado, en esa relación con los McIntoshis y cómo funcionaban como interioristas dentro del equipo. En la Bauhaus hubo mujeres. Bueno, he traído a Marien Brandt, que no era arquitecta, pero que trabajó en el taller de metalistería, un taller absolutamente masculino y ella en sus cartas se quejaba de la cantidad de bolas de alpaca que había tallado y que había golpeado infinitas veces porque las masacraban bastante. O sea, sabemos que hay muchas fotografías de ellas, que era una escuela muy divertida, una escuela fantástica, pero había un techo de cristal, por no decir de hormigón armado, que no las dejaba pasar a sectores, al sector, por ejemplo, de la arquitectura. En este caso, al de la metalistería. Este es el coro, digamos, el directorio, el grupo de directores y profesores de la Bauhaus en esa época. Fijaros que solo hay una mujer, Gunta Stoltz, el resto grandes, grandes personajes, desde Albers, Ginny Shepard, Omoch, Omoholy-Nagy, o, bueno, en el centro, los tres grandes, Gropius, Kandinsky y Paul Klee. Solo ella llegó, ella había sido alumna y, finalmente, después de mucho trabajo, mucha pelea, llegó a la dirección del taller de tejidos. Un taller que tenía un alumno que ha desarrollado una tesis doctoral sobre las mujeres arquitectas en la Bauhaus, Josenia Herbás, y es muy bonita porque el taller de tejidos yo también creía que era el lugar donde les habían recluido los hombres, pero también fue el lugar que ellas eligieron para recluirse, un poco la cité de dam que veíamos al principio, porque hacían lo que querían, manejaban la cuestión como les daba la gana y, entonces, no estaban influidas tan fuertemente por el mundo masculino. Pero, además, las mujeres sirvieron para mantener, por ejemplo, el huerto lo mantenían ellas, o sea, comían, porque era una escuela que estuvo, digamos, tuvo unos momentos de crisis bastante importantes. Entonces, parte del funcionamiento de la escuela se debía al trabajo de ellas. Bueno, en el mundo soviético hay algunas que si se ponen una escarbar en todos los libros de la Unión Soviética, pues esta es una de ellas, Esmoleskaya, que trabajó con Ladovsky y que hizo este precioso palacio de congresos de la URSS, con esa especie de diagonal, dinámica y en un equilibrio inestable tan propio de ese periodo. También en el mundo soviético, muy relacionada con las idas y venidas de artistas entre París y Moscú, pues tenemos a Alexandra Este, que trabajaba, era una pintora, artista, pero que también hizo interiores, en este caso, montajes escenográficos, como este Romeo y Julieta de Shakespeare del año 21. Perdón, ¿he tocado algo? No. Ah, bien. O Popova, los grandes artistas como Popova o la propia Estepanova, compañera de juegos de el fotógrafo, bueno, ahora no, Rodchenko. Gente estupenda que se dedicaban desde la pintura hasta la fotografía, que tocaban todos los terrenos, pero que también eran capaces de diseñar la ropa de deporte para las masas obreras. A mí me parece como naif, en cierto modo. Como ingenieras, tenemos a Tatiana Mikhailovna, Makarova, que trabajó con estas cubiertas colgantes en forma de hiperboloides y paraboloides en el año 1929. En el mundo, en Praga, por ejemplo, si analizamos la vivienda, el barrio de vivienda obrera Babá, que fue bastante importante, fue una especie de exposición de vivienda moderna, pues ahí descubrimos dos edificios construidos por Hanna Kuceroba Sabeska. Esas dos viviendas, la villa Balinger y la villa Suk, que están, digamos, enraizadas totalmente en el movimiento moderno más corvo. Bueno, todo esto acaba con el ascenso nazi al poder y, bueno, esta carta es, esta tarjeta, digamos, es tremenda, ¿no? La tarjeta de honor para las madres alemanes con familia numerosa. proteger a la madre es el noble deber de todos los miembros de la comunidad racial, porque la palabra esa significa comunidad racial alemana. Bien, Lilian Borbardi, voy a hablar al final de ella, aunque sea muy rápido, porque me lo ha pedido uno de nuestros compañeros que la apetecía especialmente, entonces no voy a hacer hincapié en esta fotografía tan maravillosa, porque la vamos a ver después con un poquito más de detalle. En los años 50, la romana o la italiana que se fue para Brasil y encontró su país de acogida, su país al que quería pertenecer, porque Europa y sus viejos fantasmas no le interesaban nada. Bueno, la mujer ha estado siempre más cerca de estas imágenes de tarta y de objeto, ¿no? De una mujer para mirar, para observar, mucho más que como una mujer activa. Aquí hay un resumen de esos años de 1893 con Monet y la Catedral de Rouen hasta el último de los fotogramas que aquí aparece, que es Fritzland y Metrópolis, 1929, perdón, 26. Este es el siglo convulso, el maravilloso periodo de 1900 a 1926. Esos 30 primeros años del siglo son alucinantes. Uno empieza con Sigmund Freud y el descubrimiento del inconsciente. Muere la reina Victoria en 1901, pero luego está el tren de los hermanos, el primer cine de los hermanos Lumière, ese tren que entraba y la gente salía de la sala porque creía que les iba a atropellar, porque era real, aquello era real, no era una ficción. En 1901 tenemos a René Viviani, ministro de Trabajo de Francia, que por primera vez propone el derecho al voto femenino, aunque propone limitarlo a las solteras y a las divorciadas. Una cosa interesante, pero bueno, Pierre Marie Curie desde luego, Pierre y Marie Curie desde luego demostraron que no era, que podían ser también incluso las casadas, con el descubrimiento de la radioactividad espontánea, que luego ella siguió con esas, digamos, con esas investigaciones después de que su marido murió. Pero tenemos a Schomberg con el dodecafonismo, que es espectacular, o el descubrimiento del gas argón por Raleigh en 1904, o Brancusi, que va andando desde Bucarest, desde Rumanía a París, andando. No tenía economía para, era creo que hijo de pastores, no tenía economía para llegar de otra manera y bueno, pues llegó como pudo. Pero, desde luego, aquí leemos en su estudio de Montpagnas, que ahora ha sido reproducido en el centro Pompidou, no sé si lo han visitado, en la plaza, ahí en el, en un subterráneo lo han reproducido y es una cosa muy bonita. O el 1905, el causante de la tuberculosis, ¿no? El vacilo de Koch. 1905, también seguimos, Mayar, pero bueno, los rusos con los trenes a JITPROP, agitación y propaganda, como llevando el arte a todos lados, pero fijaros el dibujo que hay después es precioso, es de Ramón y Cajal, que era un gran dibujante y gracias a eso descubrió cómo era el sistema nervioso, porque nadie sabía cómo era y él tampoco, pero digamos, sus dibujos le ayudaron bastante, me gusta pensar eso, pero también tuvimos a los fobistas, 1907, tenemos a Matisse y Madame Matisse con esa línea verde cuando el color era, ¿no? como animal, como fob. En 1908, la manifestación, ahí tenemos a Emeline Pankhurst con esa manifestación de las 10.000 mujeres sufragistas en Londres, el modelo T de Ford, luego tenemos el grupo de Hebruek en 1908 con ese expresionismo y la niña sentada en una silla tan bonita con la cara verde, nadie había visto una cara verde nunca antes. Seguimos el manifiesto futurista de Marinetti tan antifemenino o tan antifeminista, en 1910 la revolución mexicana o la psicología de la Gestalt, que es la imagen de las uves que tenemos debajo y la gran guerra, ¿no? La gran guerra en 1914 y por supuesto Kafka en el año 1916 hablando de la metamorfosis, Lenin, la firma del tratado de Versalles debajo, Rosa de Luxemburgo, qué pena, ¿no? Como escribía Bertolt Blech en 1919 murió Rosa de Luxemburgo en Berlín y escribía Bertolt Blech dice la rosa roja ahora también ha desaparecido donde se encuentra es desconocido porque ella los pobres la verdad ha dicho los ricos del mundo la han extinguido pero seguimos Ludwig Wittgenstein escribiendo el tratado lógico filosófico James Joyce el Ulises o el tubo de televisión el primer tubo de televisión de Vladimir Koska 1923 la muerte de Lenin 1924 y seguimos el puente de Hudson el Cuckoo's Clan el primer congreso del Cuckoo's Clan y Menkampf de Adolf Hitler también en 1925 y Heisenberg la teoría del núcleo atómico para acabar con Fritz Lang o con Francis Scott Field en el año 26 o sea como digo un año o sea perdón un cuarto de siglo difícil de olvidar maravilloso y extraño voy a hablaros ahora de cuatro personajes vamos a hablar de cuatro arquitectas no son personajes son personas que tuvieron una importancia su trabajo fue muy importante en la Europa de entreguerras la primera de ellas es Lili Eileen Gray que era interiorista tenía una tienda de inmobiliario hacía alfombras enlacados lo que queráis y que entra en la arquitectura con 50 años bien luego tenemos y por supuesto autodidacta luego tenemos a Lili Reich compañera socia de Mies van der Rohe vamos a hablar también de Grete Schutzelijowski menos conocida pero en cuanto os hable de la cocina de Frankfurt sabréis quién es porque es la que propone la cocina de Frankfurt para Frankfurt & Main la madre de nuestras cocinas y finalmente tenemos a Charlotte Perriand que trabajó con Le Corbusier casi 10 años al final de todas ellas os contaré aunque sea bastante rápidamente un poco la obra de Elina Bobardi que me parece extraordinaria y maravillosa por la combinación que hace de esas dos escalas la escala macro y la escala micro que es algo que yo creo que nos pertenece especialmente Aileen Gray casi 10 años ¿no? 90 y 8 casi todas son muy longevas lo cual no sé si es la arquitectura pero estaría bien ¿no? solo Lili Reich muere con 50 años después de la guerra pero bueno muere supongo que de tristeza ¿no? con lo que había pasado pero Aileen Gray fue la reina del deco el art deco la reina era ella era la Dalí o sea se lo sabía todo sabía utilizar materiales nobles manejaba extraordinariamente como la asuntosidad era una aristócrata no necesitaba trabajar para sobrevivir tenía una fuente de ingresos familiar estupenda y descubre había tenido los estudios típicos de una señorita muy bien de finales del 19 principios del 20 pues relacionados con el arte y demás ¿no? pero no había llegado a otras cuestiones pero se va a París en 1900 y descubre una ciudad apasionante entonces decide que se va a quedar allí a vivir para el resto de sus días me gusta esa imagen para que la recuerden para que luego cuando pongamos la de los años aquí tiene en 1900 pues tiene 19, 20 años cuando pongamos la de los cuando se hace arquitecta es muy bonita esa comparativa esta obra refleja muy bien yo creo la manera de trabajar de Aileen desde lo más figurativo es un biombo ella fue una especialista en lacados y en lacado japonés trabajó con un artista japonés Sugawara durante los primeros años en París y se especializó bastante en este tema pero a mí me gusta ver en este biombo esas dos configuraciones la configuración más figurativa la que vemos a la izquierda de esos dos personajes como mitológicos que llevan a un anciano a sus hombros y por otro lado la configuración más abstracta ese mundo como antitético de antítesis relacionados es Aileen Aileen lo unía todo lo mezclaba todo ahora diríamos copy-paste o patchwork o como lo queráis llamar pero hacía eso pero al hacer eso no quedaba como una obra digamos con mácula o sea extraña hacía una unidad con todas esas tendencias y todas esas derivaciones que ella había estudiado ella recibía todo lo reprocesaba y lo transformaba por ejemplo cuando ella deja de ser deco se mete en el mundo de la modernidad y tiene influencias por supuesto de los neoplasticistas que por cierto la ensalzaron mucho publicaron mucho su obra y demás pues aquí vemos haciendo una mesa como si fuera Ritzbel esa cosa de los planos de construidos sus interiores son muy especiales yo creo que avanzan un poco lo que va a ser el interior moderno que es un interior digamos espacialmente único que se configura a través del mobiliario que el mobiliario define cuál es la función de ese espacio en cada momento por lo tanto cambiante es muy bonito es una tipa muy digamos refinada tenía ese conocimiento del refinamiento de una clase alta ¿no? muchas veces yo no entiendo muy bien como uno es capaz de llegar a determinados lugares o como uno es capaz de llegar a determinados lugares digamos por la falta de sensibilidad que tengo ¿no? y yo creo que proviene de ahí de una especie de entendimiento de una sensibilidad especial esta pieza es súper importante primero porque es un boudoir que es la única yo diría pieza en la arquitectura que es específicamente femenina era un lugar donde las mujeres pasaban los malos días digamos los días ¿no? de la regla etcétera cuando uno tenía esos sofocos y tenía esos malestares el boudoir aparece como para que ellas se encierren pero también es un lugar que gracias a eso aparece la literatura porque era la ventana de la mujer para salir del mundo interior también luego ¿no? pues son lugares que tienen aseos etcétera y que finalmente el marqués de Sade lo transformó en un lugar para las orgías sexuales pero digamos esa fue la derivación final pero el boudoir comenzó siendo un espacio arquitectónico específico para las mujeres y me interesa porque también digamos tiene esa relación como de un lugar placentero de descanso pero también a la vez con un área de un escritorio para poder trabajar para poder leer muy protegidas las entradas etcétera muy moderno pero veis que todavía quedan algunas lámparas de la época de Coe entonces aquí está como un pie en la modernidad y un pie en el mundo decorativo cuando llega este tipo Jean Badovici un arquitecto rumano afincado en París se enamoran y bueno en el año 26 le pide que le construya una casa en el sur de Francia ya veis la Eileen Gray como veis la imagen como ha cambiado se ha puesto el pelo a los garçons el corte este del pelo a los garçons totalmente moderna ha dejado el estereotipo digamos de Coe para transformarse en una mujer inhumana de la modernidad Badovici era un arquitecto que no había trabajado como arquitecto prácticamente nunca tiene un pequeño interior en una vivienda sin más intensidad pero fue el crítico de arquitectura más importante de la época el Architecture Vivant que es una revista absolutamente de referencia entre sus años del 25 al 30 él es el director y toda la vanguardia europea entra en París gracias a esa revista y digamos le sirve a Eileen Gray es su mentor es su mentor intelectual es el personaje que además le presenta a todo el París de la época Le Corbusier que era muy amigo suyo etcétera etcétera y Eileen digamos conoce la arquitectura moderna gracias a esa revista que es el libro de cabecera que tiene Eileen Gray en su mesilla en su mesa de escritorio y construyen este edificio ambos esos dos arquitectos entre el año 26 y el año 29 es una casa construida por una digamos una persona que se ha hecho a sí misma que ha aprendido con libros que no sabe nada de estructuras de arquitectura él sí sabe bastante de estructuras y yo creo que a nivel estructural hay una digamos una corrección un control por parte de de Ian Badovici pero si conocéis estudiáis un poco la trayectoria de Eileen Gray es una trayectoria que esta casa no es una excepción sino que es una línea continua de trabajo que se verá luego también en su casa propia cuando se separan ella se va a una casa en la montaña muy cerca de aquí Tempea de Paya y otras más entonces tiene mucho que ver una cosa con la otra es una casa en teoría moderna pero realmente está ligada con la tradición habla del mundo de la casa mediterránea del conocimiento de las protecciones es una casa que tiene tiempos que tiene estaciones en invierno digamos se abre se quitan los toldos se quitan las contraventanas de madera que cubren las ventanas y en verano pues se protege es una casa que tiene doble cubierta es una casa que sabe que el Mediterráneo es maravilloso pero también es un clima un poco inhóspito en algunos momentos y uno es difícil cuando estudia esta casa hacer esa separación entre el dentro y el fuera entre la arquitectura y el interior si lo podemos decir de esa manera cuando yo tuve que hacer esta digamos la investigación sobre esta villa que tardé siete años y lo que más me costó finalmente lo hice a través del dibujo que es la herramienta nuestra de investigación fue entender la complejidad de esa relación entre el dentro y el fuera cuando dibujabas aquello empezabas a entenderlo ese interior totalmente entroncado con lo que veíamos del boudoir con unos espacios para la reunión de amigos era un nido de amor alejado de digamos el coche había que dejarlo a prácticamente un kilómetro ir andando desnudándose es una casa para iniciados en algún sentido utiliza materiales ¿no? el celofán materiales súper contemporáneos y muy poco utilizados en la arquitectura hasta ese momento pero también es un mecanismo muy abstracto que tiene que ir expresando cómo debe utilizarse entonces está lleno de carteles Charles Leger dice ahí en ese pequeño platillo para colocar las joyas si se quiere ella diseñó esta mesa que sigue utilizándose en los sets televisivos sigue siendo un clásico un referente que es la mesa de 1027 que es una mesa sencillísima asimétrica para que entre debajo de la cama para desayunar ella la piensa digamos con ese objetivo y puede subir o bajar con un sistema digamos con un bulón y una cosa un macho y una hembra muy sencillo pero al lado tenemos el Transat el Transatlántico un mueble cómodo confortable muy en la línea de los muebles ingleses que ya tiene esa tradición si luego los comparamos con los alemanes duros estáticos casi inamovibles de Mies o de Lili o si los comparamos con los franceses de la Charlotte muy pequeñitos para culo pequeño pues son como conceptos muy distintos como digo es una casa muy entroncada en la mediterranidad pero también muy entroncada en la arquitectura local que significa los comedores al aire libre que significan las cocinas de invierno y de verano esta casa tiene también esa historia está también muy relacionada con el mundo de la casa inglesa la cocina fuera sin conexión con el interior para que no haya mal los olores esa cosa de separar lo que hace ruido o los malos olores el espejo tampoco quiero entrar a detalles de todo porque si no no llego al final el espejo satélite para que un hombre pueda rasurarse la nuca una preciosidad toda la sensibilidad que tiene a flor de piel la pone en este ejemplo que entra en la arquitectura en la primera página de la arquitectura con ella y con Badovici que luego vemos como la historia va haciendo va borrando y aparece solo Badovici y en algún momento aparece también Le Corbusier como autor porque a él él vivió aquí le interesó mucho esta casa no soportó que lo hiciera una señora que no había nada de arquitectura y de hecho el cabanón está al lado es muy bonito porque el cabanón del Corbu se construye en el año 58 si no recuerdo mal al lado y el Corbu muere aquí Colomina tiene una historia muy difícil y muy extraña sobre la relación entre Le Corbusier y Eileen Gray porque Le Corbusier pintó aquí unos frescos que yo creo que gracias a ellos la casa ha llegado a nuestros días pero bueno el interior y el exterior es una casa que no tiene puertas tiene cientos de puertas dentro y fuera está permanentemente la casa está utilizando el fuera y el dentro permanentemente el jardín tiene alfombras tiene muebles fijaros que bonita esta silla la silla el inconformista que es para una persona que quiere sentarse de otra manera y que levanta la pierna como muy relacionada con la la chaise lawn de Le Corbusier Pierre-Janet y Charlotte que siempre se nos olvida pues es una silla para tener una postura que nos permita una motilidad mayor o sea un tiempo más tiempo sentado en una silla sin que nos duela el cuerpo o el vivendum que hace referencia al muñeco de Michelin en los inflables de tal bueno es una sofisticación total el corcho para que las tazas no suenen cuando se posan sobre la mesa el cáñamo para que los cabos de barco para colocar los sombreros para que no se llenen de polvo digamos unos niveles de exquisitez extraordinarios unas protecciones de las entradas para nunca ver los frentes de las camas utilizando mucho los circuitos en zig zag y el corvo entre el año no este es el año 30 sí entre el año 38 y 39 está poseído por pintar paredes blancas entonces todas las casas de todos los amigos que tienen alguna pared blanca pues él pide pintarlas a veces incluso no lo pide como en la casa de la M27 y lo pinta directamente ahí hubo una trifulca entre él Ailín que entendió que era bueno pues una especie de violación así lo dice de la casa y cambia completamente la configuración de la casa bueno como veis es una casa para el relajo el corvo está en pelotas y desnudo y los frescos me parece que coloca hace nueve frescos de los cuales algunos reutiliza como aquí por ejemplo leéis el cartel entrar lentamente eso formaba parte del abstracto panel que había hecho Ailín para entrar en la casa porque tiene una entrada súper también sofisticada compleja como de dos de dos entradas bien esta mujer que aquí tiene pues el orden de 90 años en su apartamento de París la habíamos sentada sobre una silla diseñada por ella en el año 34 parece mentira que una abuelita como esta hubiera diseñado una pedazo de silla como esta tan extraordinariamente moderna Lili Reich Lili Reich es compañera de Mies como digo muere después de la guerra ella formó parte de la Wehrbund tuvo mucha trascendencia a través de la Wehrbund y empezó siendo la responsable del control de calidad de todo lo que se exponía en estos escaparates la moda alemana y todo lo que tenía que ver con la industria alemana tenía muy buena calidad pero muy mala imagen digamos los franceses en aquel momento tenían mucha más fuerza y entonces Lili Reich está encargada en general como de poner en valor los productos alemanes y por ese motivo digamos el control de calidad de todo lo que se exponía de todo el objeto que se exponía pero también de la forma en como se exponía ella se dedicó fundamentalmente al mundo expositivo y la primera de las exposiciones es esta del año 26 de la fibra del tejido y hace algo curioso digamos raro para aquel momento que es explicar todo el proceso frente a contar solamente el final del proceso que era lo habitual ella decidió en muchas de estas exposiciones contar todo el proceso cómo se construía desde la fibra cómo estas máquinas se iban transformando y al final aparecían los tejidos pero bueno ya vemos cómo esos carteles indicativos empiezan a ser el comienzo de lo que luego serán los stands que hemos utilizado y que seguimos utilizando todavía ahora pero hay un año clave que es el año 20 perdón este es el año 33 pero es el año 27 cuando tendrá en relación con Mies Van Der Rohe y se asocian amén de ser amantes se asocian como colaboradores profesionales y entonces tienen una serie de encargos conjuntos importantes que muchos de ellos no han sido puestos digamos en clave de autoría hasta hace relativamente poco el año 27 la exposición de la vivienda va un poquito más lejos que la exposición que hemos visto anterior y que hace ya esos paneles empiezan a tomar forma empiezan a aparecer unos ciertos stands la tipografía es muy importante como constituye el orden de todo ese gran desorden de objetos etcétera y como digamos hay una especie como de apertura de los recorridos que será luego lo que lleven más lejos y hablen del espacio fluido que tanto influye en la arquitectura que hace Mies siempre en este caso tiene algunas secciones como la sección de vidrio donde el planteamiento es hacer casi una escala 1-1 reproduzcamos una casa coloquemos estos vidrios color rata ese linoleo en distintos tonos lo amueblamos y hacemos una especie de ficción interior para ver cómo funcionan esos espacios en continuidad a mí esta bueno concretamente quizás otra más pero aquí hay una también un aumento de esa expresividad que se hace a través de las de las exposiciones como el cartel ha cogido muchísima más dimensión como genera un espacio limita un espacio y volvemos a repetir lo mismo el proceso qué tipos de pavimentos qué tipos de acabados sobre qué superficies puedo colocarlas no sólo se dedica a la capa final sino todo también lo interior o sea todo lo que es el proceso pero quizás una obra clave de esta época del año 27 es el café de terciopelo y seda que hacen conjuntamente y ¿por qué es importante? porque trabaja el color porque trabaja el material ligero los tejidos los terciopelos las sedas colores naranjas amarillos limón dorados negros es muy suntuoso y sobre todo porque configura espacialmente las distintas áreas con un elemento ligero que veremos en la casa Tugendhat con Mies que también lo hacen conjuntamente o que veremos en el propio pabellón de Barcelona en cierto modo esa idea de a través de estos de estas barras lineales o curvas va constituyendo con las diferentes alturas y las diferentes texturas un interior apasionante los colores los tendríamos ahí digamos esos serían algunos de esos colores tan expresionistas que ella utilizaba porque fue una mujer que estaba muy relacionada con la moda empezó siendo diseñadora de moda el pabellón alemán en la feria de Barcelona digamos a ellos les hacen el encargo el encargo conjunto de todo los paneles expositivos alemanes me parece recordar no sé serán 20 salas digamos de materiales y el pabellón y trabajan conjuntamente en los dos una tipa que se llama Christian Lang Christian Lang es una mujer igual que Beatriz Colomina que han ayudado a descifrar la historia de como digo dos edificios importantísimos de Mies siempre hemos creído que eran de Mies pabellón de Barcelona y casa de Tugendhat la firmaron los dos hay análisis grafológicos análisis forenses han hecho análisis estilísticos todos los tipos de análisis que se podáis imaginar para saber que de verdad hay una serie de dibujos tanto de ella como de él que constituyen estos estos dos edificios tan importantes en la carrera de Mies y en la carrera de Lili Rai bien en Barcelona dentro de los stands que se produjeron este es muy bonito es el de la cerveza Hacker Brow porque también esta cosa que pesado se pone porque es casi como un warhol 50 años antes no 30 años antes una cosa como saber que a través de la repetición puedo conseguir una cierta belleza uno la clave aquí no es tanto el proceso de cómo se hace la cerveza sino el objeto final que utilizo el botellín los barriles etcétera y con eso construye un aparato absolutamente abstracto no con esas cervezas que parece que están flotando en esa esquina por supuesto la tipografía también en los carteles forman parte de todo el conjunto y luego hay a la derecha esas sillas de Mies y de con alguna otra de Lili Rai que también construyeron muebles ambos en esta exposición en el año 1961 la vivienda de nuestra época aquí hay varias exposiciones y ahí tenemos la vivienda en planta baja que ahora veremos que es una pequeña arquitectura que hace Lili Rai el apartamento para soltero que ya son interiores la exhibición de tejidos o la exhibición de vidrios entre otros o sea es un conjunto de de varias exposiciones en la sección de madera pues un poco lo mismo como el proceso casi vemos el árbol en sección continua como se van cortando los tablones y como finalmente llegamos a las planchas más finas en el caso de la vivienda en planta baja es una vivienda muy bonita porque ahí al fondo vemos la de Mies están ligados por ese muro del amor y esta es la que hace Lili Rai es una planta extraña digamos la manera de configurar es una tipología rara ya que la pieza larga la L la divide en longitudinal en lugar de en transversal que hubiera sido parece que lo lógico pero bueno tiene una espalda más de servicio cocina etcétera y luego un salón que se abre ese jardín con el muro que nos conectaba con la vivienda de Mies y los dos dormitorios muy en la línea de la clase burguesa de las familias burguesas donde había un dormitorio femenino un dormitorio masculino y tenían sus encuentros en uno o en otro aquí los vemos con distinto mobiliario uno realizado por Mies y otro por Lili Rai con muebles de tubo sillas en cantilever en voladizo etcétera en la vivienda en el apartamento para una persona soltera ella trabajó en algo que estaban en ese momento se estaba trabajando en toda Europa esto es del año 31 pero en el año 29 y en el año 27 Charlotte estaba también trabajando sobre esta especie de cocina mueble los rusos estaban también trabajando con lo mismo en el Narconfin Gretz Utscheli que ahora vamos a ver está trabajando más con la cocina instalación pero bueno es un tema interesante que lo que quieren es incluso Sota aquí hizo también unos pequeños trabajos sobre este tema con una cocina que puede ser mueble y que se escamotea dentro de la pista y para mí la obra más bella de ella es esta yo creo que no se puede hacer más arquitectura con menos material y con menos cantidad de cosas la industria alemana del vidrio era súper potente curvaba vidrios etcétera había que expresar esa potencia pero había que expresarla digamos con una conformación muy fuerte y a ella se le ocurre nada más que colocar estos nueve semicilindros que son estables en sí mismos pero bueno pues les coloca unas L unos apoyitos mínimos para que no se muevan y por supuesto una barandilla para que no nos tropecemos porque no los vemos pero con esos brillos subyugadores tan extraordinarios del material a mí me parece una obra preciosa Charlotte Perrián no sé qué tal vamos Charlotte Perrián trabajó con Le Corbusier pero el Corbu cuando ella pidió trabajo en la oficina del Corbu de la Río de Sebres el Corbu le espetó que aquí no bordamos cojines y entonces no la contrató pero cuando vio esta exposición el Corbu que era bastante inteligente digamos muy inteligente pues decidió que a esta señora le interesaba volvió a llamarla y la contrató para que llevara todo lo que se llamaba en francés se llama aménagement todo el interior todo el equipamiento el equipamiento y el aménagement ella había hecho esta exposición que es digamos su un bar que había dentro de su casa y lo lleva a una exposición y también este este interior es un interior de su propia casa en Saint-Sulpice bueno pues como lo lleva también a otras exposiciones si os fijáis en la silla el taburete la el taburete este que rota suena ¿verdad? está en la colección de Le Corbusier Pierre Janeret y Charlotte Perriand pero era de ella previamente ella lo había diseñado en el año 27 y lo pone cuando entra en la oficina de Le Corbusier lo pone en el paquete de muebles que diseña digamos ya con las premisas y con las directrices de Le Corbusier es una mujer que también vive muchos años y tiene gran recorrido y trabaja con grandes arquitectos Niemeyer Candilis Josiqui Goods Le Corbusier José Luis Sert grandes grandes arquitectos en el en este taller que es lo que era en ese momento Guy de Sebres ya veis como era el estudio pues un sitio donde hay pocas personas y no estaban pagadas era un digamos un taller de aprendizaje con el maestro con Le Corbusier pero era un sitio donde él estaba asociado con su primo Pierre Janeret y donde desarrollan los proyectos en su en su totalidad luego el Corbu ya se separa ya su primo decide separarse yo creo que por desavenencias políticas uno más ligado a Vichy Le Corbusier y otro más ligado al Frente Popular como Charlotte Perguian que era Pierre Janeret que eran muy muy buenos amigos bueno el caso es que por esas desavenencias deciden separarse ya después y el Corbu entra en un territorio en un momento ya en el que desarrolla grandes obras pero fundamentalmente a nivel de anteproyecto y luego hay una empresa que los desarrolla esos proyectos a nivel digamos de proyecto de ejecución pero el Corbu en este momento está haciendo la teoría del mueble él hacía teorías de todo y en este caso es en la teoría del mueble que es muy interesante porque es el descubrimiento del casillero que tampoco juego a Dago no sé por qué porque además a mí me parece sustancial el casillero o sea olvidarnos del modelo clásico el espacio con los muebles ahí en medio un poco estorbando muebles muy específicos para una función muy específica acordaros el mueble para el abanico el mueble para la ropa blanca el mueble para digamos toda esa especificidad en la tacha en estas revistas las tachas y aparece este casillero que es como un mueble de oficinas llevado a la a la casa es un mueble que sirve para cocina pero también sirve para un dormitorio y que queda incorporado en la arquitectura la arquitectura se hace gruesa los muros se hacen gruesos y esos muros quedan incorporados bien yo siempre pongo esta imagen del año 25 de exactamente ese país del Esprinubo que es la célula de los inmuebles Villa digamos el Corvo hace un 1-1 para saber cómo funcionan los inmuebles Villa que no sé si se recordarán pero era una especie de apilación de villas en vertical y aquí vemos un interior que hay casilleros hay un cierto neoplasticismo pero todavía tenemos unos sillones a la antigua una silla estonet digamos el interior y la arquitectura todavía tienen un cierto rechine pero cuando se hace moderno es cuando ya ha entrado Charlotte Réan no quiero digamos decir que no tenga importancia el trabajo del Corvo que no me malinterpreten pero sí que se ve claramente cuando no está Charlotte y cuándo está Charlotte aquí en la arquitectura y en el interior es todo uno ¿no? Podemos hacer la crítica que querábamos demasiado fría demasiado abstracta etcétera pero bueno aquí ya vemos todo el conjunto de mobiliarios donde ella incorporó ese taburete que vemos aquí ¿no? Entonces hay unos diseños que ella está encargada de hacerlos digamos pero hay una un trabajo conjunto de Charlotte Le Corbusier y Pierre Janeret aquí también se ve en este es muy interesante en la Villa Lagos donde está la fundación al lado de la fundación Le Corbusier la que construyó la primera que construyó que construyeron Le Corbusier y Pierre Janeret en el año 25 y luego una transformación que se hizo en el año 28 ya estando Charlotte en el interior porque hubo problemas de humedades en la sala de los cuadros y demás y aquí el director de Tonet Charlotte Perrián y Pierre Janeret y Le Corbusier estaba en no está porque estaba en Latinoamérica dando conferencias hacen este pabellón que yo creo que es un pabellón extraordinariamente moderno habla de la casa moderna de la casa sin tabiques de la casa con materiales muy contemporáneos el suelo es un vidrio diamante o diamantino digamos puesto directamente en una cama de arena esos casilleros ya se han llevado al extremo son los que separan las zonas más privadas de las zonas más públicas pabés aquí en una zona que no vemos y los distintos muebles la silla en tu avión los distintos muebles de todo el conjunto vemos la parte de detrás con la ducha abierta el lavabo abierto la bañera abierta realmente hiper contemporáneo si lo pensamos ahora un poco incluso el gato este que han puesto encima de la cama también es muy es muy curioso y todo es un trabajo digamos de desarrollo innovador de las distintas partes que componen la casa esta cocina bastante poco práctica que va cambiando estos elementos metálicos o de madera en cada uno de los lados allí lo ven también en la derecha para según en qué momento pues se utilice de una forma o de otra Charlotte se fue en el año fue antes de el estallido de la estamos hablando del año 39 en el 38 casi en el 39 se fue justo cuando estalló la guerra se fue a Japón luego tuvo que escapar cuando ya entró Japón en la guerra tuvo que escapar a Indochina bueno y fue a Japón porque la llamaron para que estuviera como si fuera asesora del ministerio no recuerdo ahora mismo el ministerio pero bueno ella lo que tenía que hacer era organizar todo el trabajo digamos artesano todo el trabajo artesano que se hacía en Japón entonces ella hizo digamos como las premisas generales para organizar todo ese extraordinario trabajo artesano de hecho esta época lo que hace es una especie de transformación en otros materiales de los muebles anteriores ella había tenido un artículo muy importante que se llamaba metal o madera donde apostaba claramente por el metal en los años 30 pero cuando ya llega a Japón decide o entiende que el material puede ser cualquiera para no hacer falta ser metálico para ser moderno luego el Corvus le llama ya en el año 50 para que haga una toda la propuesta de interior de movilidad interior de la unidad de habitación de Marsella y este es el prototipo de la cocina aunque hay unas pequeñas variaciones con el que finalmente construye pero en el año 50 entra en un territorio fantástico es el mundo de la arquitectura alpina y hace la estación de Les Arcs no sé si sois esquiadores o si habéis estado yo lo descubrí después ya no había estudiado perdón antes yo había visitado antes Les Arcs y tenía algo particular luego ya he descubierto que era que estaba hecho por esta señora era especial especial que fundamentalmente el sistema constructivo ya plantea claro tenemos los meses de verano que es cuando tú puedes construir la obra gruesa y mientras tanto en invierno se podía ir haciendo todo el tema de estos núcleos húmedos que se hacían en unas fábricas de barcos con resina etcétera y que luego lo que servía para hacer los preequipados franceses que son esas cocinas con su preinstalación digamos y que luego los podías colocar muy rápidamente en la época de los meses de verano es muy bonito porque tiene la combinatoria cocina baño y aseo y ese interior todo el mobiliario del interior también es suyo aquí vemos su casa en los Alpes en Meribén Gretel Zucelijoski es la cuarta que trabajó en Frankfurt en Meribén pero no podemos entender el trabajo de Gretel Zucelijoski aunque creímos siempre que fue como una especie de explosión pero es un trabajo que está muy ligado con estas tres autoras que no fueron ni arquitectas digamos ni relacionadas con el mundo de la arquitectura pero cada una de ellas desmontó la casa americana la volvió a montar y construyeron unos manuales espectaculares que luego fueron retomados por el grupo de Frankfurt en Meribén porque digamos fueron recomendados por las asociaciones femeninas una cosa muy bonita porque fue un tema muy participativo estas señoras desde Catherine Beecher y Harriet Beecher Harriet Beecher seguro que la recordáis porque escribió la cabaña del tío Tom bueno pues su hermana era la la investigadora desmontó la casa dijo que aquello no era una cosa razonable que no podía ser o sea que ella tenía que ser como un oficinista en una oficina quería compararse con un profesional ella era una profesional de la casa no ponía en duda el papel de la mujer en la casa para nada pero si ponía en duda que aquello era infumable que no había manera de hacer vida en esas casas mal pensadas entonces una cuestión fue la 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 lo diré introducir las máquinas dentro de la mecanización de la casa introducir las máquinas en el interior de la casa número uno y número dos buscar unos espacios mucho más eficientes y muy bien iluminados y ventilados con ventilaciones mecánicas la segunda de ellas es Christine Frederick que seguro que habéis visto estos esquemas alguna vez de digamos el esquema mal organizado que es el de la izquierda y el bien organizado con los mismos muebles en el mismo espacio esto fue lo que utilizó Grethe Schuchelijowski en Frankfurt como podemos puede haber una diferencia de 90 metros frente a 9 en una producción de una comida y sencillamente es ordenarlos con el circuito de producción y el circuito de recogida tan claro como eso estas tías son unas tipas estupendas estas tipas fueron especialmente escribieron manuales escribieron libros escribieron en revistas fueron traducidas en toda Europa dieron conferencias eran unas señoras con una fuerza arrolladora y eso llegó a las asociaciones femeninas europeas que estaban muy en auge en los años de la República de Weimar de Frankfurt y esas asociaciones femeninas fueron invitadas por Ersmey a participar en todo el proceso de construcción de vivienda obrera lo cual hizo es un pequeño descubrimiento que hemos hecho últimamente lo cual hizo que fuera algo especial estas viviendas que se construían prefabricado tanto en fachadas como pesado tanto en fachadas como en forjados en estructura donde la arquitectura la política y la economía estaban claramente juntos mirando hacia el mismo lugar por lo tanto se desarrolló todo un trabajo interesantísimo también de enseñanza de expresión de cómo se debía usar esas viviendas etc 16.000 viviendas en 5 años que no es poco el 90% de las viviendas que se hicieron en Frankfurt en esa época una revolución muy importante y un equipo conformado por gente muy variopinta desde diseñadores de mobiliario interioristas arquitectos estructurales gente dedicada a la digamos al cine a la fotografía a la divulgación todos los sectores y todos los sectores estuvieron involucrados lo dice muy bien Margaret Suche cuando explica que fue una especie de milagro donde todos llegaron a todos los sectores de la población para hacerles entender la transformación que habían hecho en Frankfurt una main con esas ciudades satélite alrededor del centro y donde el lema el leitmotiv el moto era aire luz y sol aquí los vemos en las cubiertas de Bruchestrasse que es una de las propuestas más bonitas con sus espacios públicos las viviendas eran unas viviendas que siempre tenían una condición muy alemana de espacio exterior podemos estar hablando de la vivienda en planta baja con su jardín o huerto podemos estar hablando de esa veranda que es una especie de lugar intermedio entre lo natural y lo artificial o podemos estar hablando de las terrazas o las cubiertas es muy importante porque son viviendas que no tendrán más de 40 metros cuadrados las grandes pero en cambio sí tenían esa condición siempre de tener un satélite una cosa que tuviera que ver con el dentro y el fuera en Frankfurt digamos el ataque fue en muchos sentidos pero uno fue el urbano el otro la prefabricación para que se pudiera hacer con bajos costes y en masa la norma existía la norma de Frankfurt que decía y definía cómo tenían que ser todos y cada uno de los materiales a utilizar por los constructores en esas viviendas por lo tanto había una calidad mínima también definida puertas picaportes ventanas mobiliario etcétera que también hizo que se redujeran los costes y la cocina por primera vez se dio con la vivienda el que iba alquilado digamos esas viviendas ya tenía la cocina incorporada también redujeron costes y pudieron introducirla aquí vemos cómo era la vivienda la vivienda insisto de escasísima dimensión donde el salón no había sofá era un salón de principios del siglo del siglo XX en clase digamos para operarios para gente obrera que por la noche se transformaba en el dormitorio principal seguramente en el dormitorio de los padres y que podía unirse con el otro dormitorio a través de una gran puerta pero como digo la prefabricación de esos elementos estructurales fue importante y la introducción de esta cocina en la cocina de Frankfurt es una cocina fantástica es una cocina compacta es una cocina que tiene claros los circuitos de producción de comida de limpieza y de almacenamiento es una cocina hay unas películas preciosas que os invito a que las veáis ya están en Youtube todas donde veis además los dos personajes que habitan la vivienda antigua y la vivienda nueva una señora como más abuela más mayor con otro aspecto y una señorita una oficinista que está preparando una comida rápida estupenda en este tipo de cocina digamos a través también de esas expresiones gráficas explicaron cómo se utilizaba el almacenaje también los muebles altos los muebles bajos está prácticamente lo pensado incluso la silla una silla que te permite descansar mientras trabajas la puerta que se paraba del comedor efectivamente es una cocina donde la mujer estaba dentro eso está claro pero la puerta del comedor era más grande de lo habitual con lo cual había una conexión entre la familia y la mujer también grande ahí vemos el modelo que existe ahí en Viena y los dos sectores digamos el sector a la izquierda el sector de producción de comida con esa especie de cocina no le llamaban la económica es una cocina de paja es una cocina que tú introducías la digamos la comida casi terminada cerrabas y con el aislamiento digamos se cocinaba ella sola se acababa de cocinar era un sistema muy de la época muy barato y la luz como la luz puede ir también deslizándose a través de ese carril para que sirva siempre para iluminar perfectamente cada área que vayas utilizando pero fue una mujer que se dedicó mucho al mundo de los débiles a las mujeres a los niños con este colegio tan precioso con esa relación entre el aula y el patio muy en la línea de Montessori las escuelas para cocina finalmente se tuvo que ir a la Unión Soviética porque en Alemania la subida de los nazis al poder democráticamente les expulsó y acabó en la Unión Soviética trabajando en lo que se llamó el equipo MEI haciendo urbanismo haciendo diseño mobiliario trabajando en muchos territorios y luego una mujer muy peleona aquí le vemos con la misma cara de su gata ya muy mayor bueno pues rechazó premios y venían de manos de gente que no tenía muy claro su afiliación o no con el nazismo fue muy muy beligerante muy peleona y yo creo que si no sé cómo vamos si queréis os cuento ¿os lo cuento? ¿sí? un poco rápido aunque sea pero Lina Bobardi que no forma parte digamos forma parte de esas arquitectas de entreguerras pero más joven ¿no? un poquito más más joven que las otras Lina Bobardi se fue a a Brasil esa imagen es preciosa porque ella defendía en un texto se llama Stones Against Diamonds Piedras contra Diamantes diseñó joyería pero toda la joyería que diseñaba no era de gran no era de piedras preciosas sino muy al contrario de piedras con menos valor era una tipa bastante crítica comunista casada con un fascista o sea esa cosa maravillosa sí porque Bardi fue un fascista reconocido que se fue a Brasil con una buenísima colección de arte un poco incierto los orígenes de esa colección pero finalmente digamos llegó a Brasil y en el Museo de Arte Contemporáneo perdón en el Museo de Arte de Sao Paulo pues empezó a promover el arte allí y esta pareja bueno decidió quedarse en Brasil después de la guerra ella había trabajado en Roma había trabajado en Milán había formado parte del como digo del Partido Comunista Italiano había tomado parte en la guerra también muy comprometida políticamente y finalmente cuando gana la democracia cristiana vuelve la democracia cristiana al poder pues ella decide irse del país porque dice que son los mismos perros con distintos collares y entonces se va se va a Brasil y allí deciden nacionalizarse después de muchos años pero vamos viven primero en Sao Paulo perdón en Río en Río de Janeiro y luego se van a vivir en Sao Paulo y en Sao Paulo pues ahí está de las primeras obras que hacen en el año 50 que es la Casa de Vidrio la Casa de Vidrio que está dentro de un área marumbí o marumbí que tiene una mata atlántica muy bonita que luego va a ir creciendo todos los árboles también si vais a visitarla es preciosa todos los árboles están elegidos por ella seleccionados datados están registrados es una preciosidad que tiene de especial bueno un lugar maravilloso en una situación en un monte en una parte alta de un monte y una también interpretación de la Casa brasileña y de la modernidad si os habéis fijado los pilares este es el estado actual ya digo que completamente parece que salvaje pero está es antropizado o sea está hecho por ella y seleccionado por ella pero no sé si tengo aquí alguna imagen de lo que ella conjugó o encontró en el Brasil y en la cultura popular brasileña una fuerza extraordinaria y además entendió que era esa relación entre la modernidad y lo local era el punto clave para toda la arquitectura que desarrolló la casa la planta principal es la que ven a la derecha y se configura como una la pieza de la izquierda principal un patio y el área de servicio la cocina está en el territorio intermedio ligando esas esos dos dos áreas y el salón que es un salón vidriado completamente abierto a este paisaje extraordinario con un patio en el interior al cual se accede a través de esa escalera que hemos visto en las primeras imágenes es una casa construida también con materiales especiales los pilares me parece que eran de ternit o sea de fibrocemento rellenos de hormigón y con cuatro varillas y son yo creo que no tienen este ancho deben de tener 12-15 centímetros con una esbeltez espectacular siempre inventando historias las estructuras los ingenieros las estructuras brasileñas son extraordinariamente buenos y ella trabaja siempre ahí es obligatorio digamos trabajar en contacto con los ingenieros pero ella siempre tiene esa relación entre lo macro y lo micro que a mí me parece extraordinario fijaros la inmensidad del lugar como hace una casa de cristal y por lo tanto también el interiorismo tiene que estar de acuerdo a esa casa las estanterías son estanterías de vidrio para que la luz siga pasando por un lado y otro y luego es una casa que si la visitáis ahora es un museo de todos los objetos que ella fue almacenando porque era una gran coleccionista coleccionista de objetos sobre todo populares que la habréis visto en la exposición que ha habido hasta hace poquito no sé si ya no está en la Fundación Juan March magnífica exposición además muy contextualizada pero seguro que está podéis verlo en el panfleto que hayan editado en el catálogo y este diseño también inmobiliario el bowl es súper bonita es una pieza muy parecida también a la cheslon de la construcción que se puede mover sobre una estructura y puedes coger la posición que quieras y además también se puede tunear los colores se puede transformar en todos los sentidos el edificio fundamental para ella fue en el año 57 la construcción del MASP que veis que tarda casi 11 años en construirlo porque digamos no solo construye el edificio sino que también luego realiza todo el mobiliario interior el diseño interior para colgar los cuadros que también es algo espectacular y además hace algo que muy pocos arquitectos hacen Artigas también lo hizo que fue definir una línea dentro del propio museo de cómo debía desarrollarse todas las exposiciones para que llegaran al público ella estaba interesada en que todo esto tuviera un sentido social y llegara fácilmente a los chavales y a la gente brasileña para que pudieran entender qué es lo que habían hecho porque era el primer museo de arte y aquí se ve muy bien la propuesta de ella es un edificio de 80 metros de luz ni más ni menos para construir esa plaza que hemos visto hace un momento es el lugar de las reuniones esto es un concierto después posteriormente pero lo que hace es ligar uno de los parques centrales de la ciudad con una caída una vaguada muy bonita para que sea un espacio público vital lleno de vida y en la parte superior colocar el museo un museo que tiene una gran estructura ya digo con unos pilares a 80 metros de distancia de luz y una macroestructura que luego con unos colgada digamos aparece este otro este otro forjado pero a la vez está diseñando ese soporte el soporte fijaros que bonito es un soporte de hormigón con un vidrio donde cuelga el cuadro no hay autor no hay nada y el cuadro parece que está flotando creo que tengo una imagen como quería que fuera ahora lo acaban de restaurar y está así estuvo muchos años cegao por la cosa esta de los museógrafos de la luz la preocupación de que las obras duren etcétera y perduren pero es muy bonito porque ya lo que quería era una especie de marasmo histórico todo superpuesto donde tú estuvieras viendo un modigliani ahí lo vemos ahí detrás de un modigliani o pudieras estar viendo un greco al mismo tiempo era enseñar era enseñar que la historia y la pintura la podíamos superponer como Abby Warburg en esa idea de leer la historia no de manera cronológica ni de manera estilística sino como digamos conexiones entre obras con temas diversos tú podías estar relacionando cada obra de estas con otra yo que sé por el tema las madonas o por cualquier otra cuestión no solo desde un punto de vista estilístico que era como nos habían estado contando la historia hasta ese momento bien la plaza y sus dibujos sus dibujos son fundamentales pero son unos dibujos absolutamente femeninos yo no he visto otros dibujos así en el mundo masculino y lo digo porque son unos dibujos que han sido muy criticados en muchos sectores por esa cosa que tienen naif de la gente que usa esos espacios es lo que a ella le interesaba le daba igual la arquitectura por supuesto le interesaba muchísimo el que eso sea rojo seguro que tenía una cierta una intención clara pero lo que le interesaba era la arquitectura para las personas en Sesda Pompeya yo creo que ya es el culmen de su obra en el año 77 ya mayor con un equipo de colaboradores jóvenes estupendos y a ella le proponen que haga una transformación vamos no una transformación a ella le proponen que tiene una fábrica existente y que haga un centro de ocio para un barrio obrero y para la clase obrera que había estado trabajando en este barrio en esta fábrica entonces hay mucho Sesc Sesc es un sitio para el laser para el ocio hay mucho Sesc a lo largo de todo Sao Paulo y este es uno de ellos Sesda Pompeya ella en lugar de tirar la fábrica lo que propone es una reutilización de la fábrica en esa idea de recargar los edificios antiguos que comentábamos antes y reutilizarlos y introducir algunas instalaciones nuevas en nuevos edificios aquí lo vemos en una antigua fábrica de tubos y esta es la propuesta la propuesta es reutilizar toda la vieja estructura con la nueva y añadir esos nuevos edificios para las canchas deportivas en altura con los vestuarios en otra torre y sus puentes de conexión de un lado al otro pero todo se transformaba en un lugar de ocio esto era un antiguo conducto de aguas fecales y ella lo transforma en un sitio en un solarium para tomar el sol y se utiliza como tal Si Vais sigue estando superactivo y tiene un programa de actividades alucinante permanentemente y con muchísima intensidad aquí lo vemos con sus colaboradores dentro de la fábrica y sus dibujos que ya veis que son entre entre naif y yo diría como expresivos del uso como reutiliza toda la estructura de ladrillo y de hormigón cambia por supuesto las cubiertas para hacerlas más transparentes y hay un trabajo que podría denominarse interiorismo pero yo creo que es mucho más que interiorismo es un trabajo de intervención en una pieza que para ella era patrimonio aunque históricamente no lo fuera o no tuviera esa denominación y como todas esas producciones que ella también forma parte digamos del consejo durante un tiempo y luego ya pasa a otras manos hace que ese lugar sea un lugar hiperactivo utilizado por ancianos tiene una biblioteca para leer el periódico y está llena de gente hay sitios siempre exposiciones para chavales jóvenes hay un lugar de biblioteca un poquito más controlado en la parte alta digamos un poco más silencioso el restaurante funciona perfectamente y sabemos si tenemos pescado o carne porque ella hizo unos todo el diseño de digamos de las lo diría las banderolas etcétera todo es de también de Lina Bobardi ahí Colas está alucinado con el lugar porque realmente es alucinante es un sitio que tiene además un teatro que también estuvo muy relacionado con el teatro crítico brasileño ella formó parte de una cultura muy crítica y bueno pues esta es una pieza extraordinaria que sigue estando en estas mismas condiciones a día de hoy y veis ahí el deck o el antiguo conducto de aguas fecales como se transforma con una pequeña intervención poniendo un deck de madera en el sitio del solarium y al fondo tenemos la piscina y canchas deportivas subiendo tenemos la cancha de primavera de verano y de otoño esas cosas que tenía esta mujer que era capaz de hacer esas macrostructuras y a la vez estar haciendo una barandilla con forma de rosa para cubrir el hueco yo siempre me parece que esa conjunción de lo pequeño y lo grande esa conjunción entre lo macro y lo micro creo que quizás pudiera ser una posible característica o algo que las mujeres pudiéramos aportar me parece yo he ido un poco más lejos me parece que ya descubrirlas registrarlas etcétera es muy importante para saber que tenemos referentes pero me parece que también tienen una forma de hacer que creo que podemos introducir dentro de nuestros estudios de nuestras formas de hacer arquitectura en nuestros días aquí vemos los interiores con esos agujeros nada más que con unas mallas para ventilar pero que no tienen forma de ventana que tienen forma de buraco que decía ella y esta preciosidad de cartel yo creo que explica muy bien cómo era la fábrica no produce humo sino que produce flores esto ha sido todo gracias y si queréis cualquier tenéis cualquier duda yo encantada de que hablemos de que sigamos hablando de este tema que me apasiona muchas gracias muchas gracias ha sido muy interesante tenéis alguna pregunta pues nada antes que nada feliz de tarde me ha encantado muy muy digamos que ya se ha abierto un mundo que no llegaba a conocer y tengo una curiosidad no sé intuyo que todo ese trabajo de estas mujeres tan apasionante de esos años 20 no sé si en aquella época decías que había manuales que se traducían que había mucha digamos publicidad y todo lo que se estaba haciendo a lo largo de los años a mí me ha llegado muy poquita información entonces intuyo que de alguna manera se ha ido tapando escondiendo no lo sé o digamos sí escondiendo detrás de otras figuras masculinas sí es verdad que en aquella época sí que había más información pues trataba a esta mujer de otra manera que lo vimos en estos últimos años ah bueno ellas son heroínas porque realmente en ese momento tampoco tienen tanta publicidad pero sí que sus obras fueron publicadas lo que pasa que ahí se ha usado muchas técnicas ahí está la técnica del ocultamiento que es que aparece al principio y luego van desapareciendo van como borrándose a mí esa me me apasiona porque es que las va siguiendo y de repente desaparecen y vuelven a aparecer hay una especie como de ondas en la historia en momentos que interesan esos enfoques digamos aparecen en momentos que no interesan desaparecen Eileen Gray desapareció desde el año 50 al 70 y en el 70 se le ocurrió a algún estudioso la descubrió quien fue no recuerdo ahora mismo pero la descubrió un inglés y desde ese momento vuelve a subir luego vuelve a bajar ¿qué ocurre? uno de sus el biombo destino llega a subasta porque lo tenía Jacques Doucette que era un peluquero fino que hereda después pues un diseñador me parece que Yves Saint-Logan y cuando sale a subasta se paga mucho dinero por él vuelve a aparecer hay como momentos de ida y vuelta porque suelen tender a la desaparición luego hay gente digamos ya también hay momentos en que se hace específicamente se las se las oculta a través de por ejemplo nombrarlas con las iniciales pues es muy difícil seguirlas como te decía antes yo creo que en general es que es un territorio hemos hecho una historia del siglo XX muy dedicada a las grandes figuras uno ha estudiado de manera como muy radical al coro a Mies pero no hemos estudiado en profundidad aquello cuando tú entras están están todas están el propio Mies pues claro Mies recibe Alfonso XIII pero Lili Reich no y en las fotos aparece o en las fotos que tenemos aparece Mies y Alfonso XIII pero no aparece Lili Reich y no la encontró en ningún lado puede ser que estén las historiadoras que la conocen más o que se ha dedicado más a esto quizás hayan descubierto más cosas o sea que sí que ellas mismas también a veces se ocultaban tampoco querían estar tan expuestas se debían de llevar todos los golpes del mundo no debía de ser fácil que el Corvo hiciera aquellos comentarios que hacía sobre la Emil 27 que la admiraba pero por otro lado no podía soportar que no hubiera hecho él y las críticas a la Emil 27 que hace el Corvo son iluminado los muros aburridos de tu villa entonces cuando tú ves la transformación que hace de la villa es que le da la vuelta completamente los lugares que tenían que ser lugares de remanso y espalda se transforman en frente entonces le da la vuelta a todo el circuito funcional de la casa pero bueno es así era una dominancia masculina y yo creo que ellas bueno pues trabajaron ahí pero trabajaron bueno con muchos insisto Charlo trabajó con grandes con Arnold Goldfinger con grandes arquitectos de todo el mundo porque era una tipa muy grande gracias Carmen me ha encantado enhorabuena preciosa lo de que están ocultas en todos en la arquitectura en todo yo en esto de las pioneras veo en las pioneras de la arquitectura yo no soy ninguna experta pero parece que se han dedicado más a las partes interior a los interiores que a los exteriores en la parte de la arquitectura es así y si eso tiene que ver un poco con el papel realmente que la mujer se le daba y se le da hombre el interior no se ha pertenecido digamos nosotros tenemos una cultura del interior una cultura de lo pequeño la crítica se ha hecho a muchas de las obras de estas mujeres ha sido que son demasiado tienen hiperdiseñitis por ejemplo que tiene que ver con una escala muy pequeña de los diseños internos no interiores y esa crítica bueno pues ha hecho porque no han entendido exactamente la cuestión es verdad que trabajan desde el interior porque muchas de ellas entraron a la arquitectura desde ahí pero luego hicieron arquitectura aparte que pensar por ejemplo las exposiciones en los años 30 fueron fundamentales para el avance de la arquitectura moderna en las exposiciones que eran muy baratas se probaban cosas se probaba el espacio fluido de Mies se probaba la utilización de materiales ligeros se probaba otra la tipografía dentro de la arquitectura quiero decir que se probaban un montón de cosas y eran lugares para testar lo que se podía hacer después en la arquitectura que era más costosa entonces en ese sentido ellas son muchas entran por el interiorismo pero claro lo que nos han contado de que el interior y el exterior son dos cosas también tiene que ver con la cultura la cultura de la representación y la cultura del uso y yo creo que la arquitectura son las dos cosas no podemos cortarlo insisto si tú le quitas a muchas de estas obras la de Eilingre desde luego que es la que más conozco la de 1027 le quitas el interior esa casa se queda en nada y es una casa magnífica también desde fuera hecha también por ella pero es la conjunción de las dos la que hace que sea sublime entonces yo creo que tiene que ver con las dos pero sí es verdad que nosotros tenemos una cultura del interior de lo pequeño de la escuela pequeña que en el mundo masculino se veía como un enfollonamiento no se entendía como con claridad se ha leído siempre de manera crítica Muchas gracias yo tampoco soy bueno no soy ni siquiera no conozco casi nada de arquitectura y por supuesto del papel de las mujeres en la arquitectura pues lo que tú has contado y lo que me cuentan algunos amigos me ha encantado toda la charla sin embargo te voy a decir un sentimiento que he tenido en el comienzo de la charla yo no conozco como se llama la mujer de Freud ni su amante ni tampoco conozco como se llama la mujer de Ramón y Cajas ni su amante y cuando me hablan de Kennedy no me dicen que es el marido de Jacqueline ni el amante ni el amante de Marilyn me dicen que fue el presidente de los Estados Unidos entonces en todo este relato de es que esta fue precisamente el amante de Fulanito que es el Fulanito el importante me sorprende mucho ¿sabes? es un sentimiento porque pero me sorprende un poco este tipo de presentación que ellas colaboraron con Mies Van der Rohe y tal fenomenal porque era una colaboración pero es otro aspecto pues digamos que porque a nosotras nos presentan como las amantes de no sé qué o las mujeres de no sé cuál cuando estamos hablando de su identidad profesional tienes toda la razón tienes toda la razón es un sentimiento que lo hacemos todos tienes toda la razón no no he escrito ahora un texto para los 100 años de la Bauhaus y definiendo a los testes también sé he dicho directora de la oficina de urbanismo de Arnoldo Tardón de la año tal a la año tal y he quitado he omitido todo lo demás efectivamente ¿qué ocurre? que en este tipo de en esta época la vida y la obra estaba súper ligada no puedes decir que era solo otra o sea no sé cómo explicártelo y por eso a lo mejor yo insisto en eso ¿no? siempre se dice totalmente que detrás de un gran arquitecto hay unas hay unas grandes arquitectas bueno en cierto modo es que eran equipos eran equipos sentimentales y laborales pero eran equipos y muchas de ellas que estaban casadas con esos personajes que los conocemos todos y eran grandes pero ellas no las conocemos entonces un poco por situarlas pero es verdad que me parece que estoy de acuerdo contigo en que lo suyo es hablar de sus profesiones y no de su vida lo que pasa es que eran vidas muy intrincadas con lo profesional y y te digo que estoy totalmente de acuerdo porque el otro día la discusión con el con la persona que estaba con la que estoy haciendo este pequeño texto era eso oye no hay que poner nada de sus novios novias primos primas hay que hablar de lo que hay que hablar no hay que ser cotilla digamos no hay que entrar en ese mundo del cotillo pero es verdad que ellas estaban en esas en esas relaciones matrimoniales muchas de ellas o extramatrimoniales y laborales no no quiero dar no quiero para nada que se me haya entendido aunque lo hago también un poco por situarlas por ubicarlas en el entorno etcétera pero no no para nada lo más lejos de mi intención yo en ese sentido yo interpreto que es interesante la conexión porque muchas veces del trabajo de ellas se llevan el mérito ellos totalmente entonces también me parece interesante saber un poco o sea el caso de la silla Barcelona que se supone que es de Mies pero que parece que alguien le da la autoría sí bueno ahí hay mucha hay mucha historia en los muebles pero bueno hay datos yo hace poco he conseguido unos datos de la empresa que construían los muebles metálicos de ambos y se ven perfectamente definidos no lo he traído en la diapositiva pero quienes son de Mies quienes son de Lili Reich también hay muchos por ejemplo muchas de las sillas estas en Cantilever de Mies que tienen muchas diferentes hay materiales que introduce Lili Reich entonces son de los dos digamos la estructura es de uno pero la transformación del material más digamos más amable o menos rígido pues es de otro es muy interesante es que cuando tú estás colaborando con alguien la autoría es conjunta que eso se nos olvida en una mesa de discusión tú puedes estar planteando un tema de cortinajes para separar el área de piano de la casa Tugen que si no no se podría tocar el piano de la zona de biblioteca de la casa del tipo más rico del momento alemán entonces tienes que entender que en esa discusión se puede estar hablando de eso pero de repente aparece el tema del color el tema de las luces el tema de las traslucideces etcétera o de los acondicionamientos acústicos ¿quién de los dos lo pone en la mesa? yo no estoy restando autoría a mí es lo que estoy tratando de que la autoría también sea de Lili Reich cuando tú trabajas conjuntamente en un estudio todo es de todos y siempre nos ha encantado la cosa de decir no, es que Molezún era más tal y el otro era más no sé cuántos y es falso cada uno tendría su carácter pero en la conjunción de esas dos personalidades aparece la obra buena cuando decimos de Miralles y Carmen Pinós siempre hablamos de Miralles parece que se nos ha olvidado Carmen Pinós pero el momento álgido de Miralles es Miralles Pinós para mí bueno es verdad cuando inventan cuando inventan cosas los dos porque eran muy especiales los dos y muy buenos Muchas gracias Carmen también me ha encantado y he descubierto muchas cosas que había oído pero que no lo habíamos visto claramente has tocado un tema del centenario de la Bauhaus que yo creo que es importante porque el otro día leía creo que fue en el país que salió el artículo el 1 de abril por el centenario de la Bauhaus y salía que Gropius como primer director de la Bauhaus pues abre la posibilidad de entrar en esta escuela nueva a las mujeres y se da cuenta de que hay una gran avalancha de mujeres entonces él echa para atrás un poco y dice bueno no tanto yo creo que es el momento a lo mejor de reivindicar toda esa labor nos has contado de algunas como Lily Rice pero hay muchas quizás es el momento del centenario de la Bauhaus de sacar poner en valor a todas las mujeres que estuvieron ahí hablabas del taller de textil pero hablabas también de la que trabajaba con la parte con María Nebrant en el tema de las bolas del paca ¿sabes si hay algo? sé que en Alemania están moviéndose mucho aquí ha habido bastantes cosas está el Colegio de Arquitectos de Cádiz la Escuela de Madrid que también ha estado trabajando ha hecho hace poco un pequeño un mini congreso vamos un congreso yo tengo una alumna que os he dicho José Niar Vás que es especialista en mujeres arquitectas en la Bauhaus que ha hecho una tesis doctoral extraordinaria que acaba bueno ha sido publicada hace dos o tres años ya interesantísima interesantísima porque revisita todo y descubre cosas que no había visto nadie y que hemos mirado cientos de veces y que no las veíamos pero porque no las veíamos porque estábamos cegados por la luz que diría el director de cine ruso yo creo que la Bauhaus es un tema fundamental se está haciendo bastante y bueno os invito a que hagáis algo de la Bauhaus yo encantada yo no soy especialista en la Bauhaus pero José Niar Vás es especialista en la Bauhaus y podemos hacer unas discusiones estupendas y insisto que es un tema muy bonito la Bauhaus tenía los tres directores pero Gropius efectivamente deja el paso hay tres distintas formas de entender la enseñanza con tres programas diferentes aunque tienen una cierta continuidad primero fue Gropius luego fue Hannes Meyer más radical y luego finalmente Mies van der Rohe que por cierto Lili Reich también dio clase allí en el taller que se llamó como interiorismo que era una especie de conjunción entre el de metalistería de carpintería y de textiles ahí se hizo una diferente organización y cada uno le dio una intención en el caso de Mies las mujeres pueden llegar a ¿sabéis? funcionaba como por círculos concéntricos o sea tú empezabas con talleres de tal tipo y luego podías ir encrechendo hasta llegar a la arquitectura la arquitectura que englobaba como la suma de todos los demás un poco así un poco esa era la estructura bueno pero a la arquitectura llegaban pocas muy pocas les costaba un triunfo llegaron llegaron unas cuantas pero contabas con los de la mano quedaban atrapadas en los otros no llegaban al final no por calidad sino yo creo que Gropius se asusta cuando ve esa avalancha de señoras entrando por la puerta y porque claro el problema era que se transformaron en una escuela de señoritas de las que había en el momento y eso él no lo quería él quería hacer una escuela seria de artes muy diferente a lo que se había estado haciendo hasta ese momento y demás pero bueno luego ve que sí que se puede hacer Hannes Meyer sí que les da yo creo que una mayor presencia me da la sensación a lo mejor José no está de acuerdo conmigo pero me parece que Hannes Meyer les da una presencia un poquito mayor y luego con bueno con Mies la etapa de Mies es que ya es el final y ya están cambiándose en Berlín los nazis están encima ya porque lo consideran arte degenerado y ya están allí metiéndose con ellos y yo creo que hay muy poco cambio en el final en el Mies pero sí, sí es un tema interesantísimo yo os invito si queréis hacemos algo cojo el testigo muy bien bueno parece que no hay más preguntas pues muchas gracias muchísimas gracias a vosotros por aguantar tan larga charla empezamos aplausos Gracias.